En la calle, todo el mundo y el regimiento En la barrigada se aboró el campamento No tardaron en llegar, de nuevo en salir corriendo Porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo Saliérame todo al lado con palos, gritos y piedras Y a toda la policía la mandamos a la mierda Después vino el contraataque, con fuerzas de tierra y aire Con veces que los maestros que hicieron combinar ¿De dónde son? 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 Que son de la barrigada ¿De dónde son? ¿De dónde son? Que son de la barrigada Vamos a bailar Vamos, para arriba Arriba, arriba El que no bailes peña 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 Yo soy Amusgo Yo soy Amusgo Soy Triqui Soy Tacuatre Soy Chatino Soy Costeño Campesino Soy Mige También soy Tigre Y traigo en la sangre El timbre Del valle Y de la cañada Yo soy serpiente Plumada Con raíces De mixteco Soy Jaguar Soy Mazateco Soy Igod Soy Chinanteco Y aquí estoy con la razón Presto a la revolución Soy Guerrero Zapoteco Esa es la verdad ¡Eh! 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 ¡Esta! ¡Echa de tu manera! ¡Vamos, cara! ¡Vamos! ¡Aro! ¡Gracias! Quiero decirles a Donald Trump, a Enrique Piña Nieto, a ese par de infelices, en frente de sus narices, que no se sigan creyendo dueños de estas raíces. Porque no se la van a acabar, porque me voy a enlistar, para no quedarme con ganas, mi rifle es una farana, las balas, las balas son mi cantar. A ver, ¿dónde están los balientes? Aquí hay un chingo de mujeres, cabrones. ¡Sáquenlas a bailar, pues! ¿Por qué dicen que nos tocan el 3, el 4, el 5? No importa, que tengan 2, que sean izquierdos. ¡Vamos para arriba! Todavía veo gente sentada. ¡Para arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡De pie, de pie, de pie, de pie! ¡La mano arriba, la mano arriba! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Octavo, en la Leona, Branquito, Oz, Zapateado, Guillermo, de Tlaxiaco, Oaxaca, Salvio, en la que ya me voy a despedir, ya me voy a despedir con mis buenos procederes, pues yo soy Gonzalo Pérez, hoy les vine yo a cantar, me tendrán que perdonar con mayor benevolencia a toda esta concurrencia, pues con respeto y decencia, pues ya me voy a retirar. ¡Aplausos! 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 Otra chela que va a invitar a todos La casa pierde Vamos a decirle a Lía Si quiere tocar su armónica Para que descanse la mano Una de bajadita